Buenos días Diego, a raíz de la semana que viene con tres partidos, sobre todo en referencia a los dos primeros, importante sumar los seis puntos para que luego no haya un poco de urgencias, un poco de presión extra. Sí, es una realidad que tenemos una semana con tres partidos, con muchos puntos y va a marcar un poco la tendencia de lo que sería ya el final del campeonato. Intentaremos en esa semana sumar la mayor cantidad de puntos posibles, centrándonos en el primero y pensando que todavía nos queda por sumar varios puntos para lograr el primer objetivo. Y después, mirando atrás al partido del sábado, ¿es una buena referencia, a pesar de que se perdiera para jugar así el resto de los partidos? Creo que nosotros, por la forma de trabajar, por la forma que el entrenador ha hecho hincapié en este equipo, siempre intentamos hacerlo de la mejor manera, teniendo esa actitud, esa forma, ese orden. Y creo que las características del equipo han sido bastante claras durante casi todo el campeonato. Por eso hemos estado en una posición creo que muy respetable para tener esa tranquilidad de cara a conseguir el primer objetivo. Esperemos hacerlo lo más rápido posible y después, a partir de ahí, analizaremos qué es lo que queda. Hola, Diego. Buenos días. Buenos días. ¿Os preocupa? No sé si la mejor es la palabra, os preocuparé, pero la sensación es que el equipo se puede quedar en tierra de nadie. Lo digo porque aún quedan muchas jornadas y Europa ya está 8 puntos, el descenso lo tenéis a 10 y os preocupa quedaros en tierra de nadie en estas próximas jornadas. No, creo que el análisis no tendría que ser ese. Creo que tendríamos que valorar en la situación en que estamos hoy. No pensar si nos quedamos en tierra de nadie. Creo que tendríamos que pensar el equipo lo está haciendo de una manera buena, de una manera regular. Durante todo el año no ha estado... Bueno, en algún momento hemos bajado algunas posiciones, pero siempre entre el décimo y séptimo y creo que tendríamos que valorar esa posición del equipo durante casi todo el año. Al final lo que buscamos es regularidad. Por ahí en otros años te ves a tres, cuatro puntos del descenso y en estas últimas jornadas siempre aprieta todo. Esperemos sacar los puntos lo más rápido posible y después intentar pelear por otras cosas más importantes. Pero no olvidemos que el objetivo principal para nosotros es conseguir esos 42, 45 puntos y a partir de ahí pensar en otra cosa. Que estamos en la mitad. Bueno, uno puede pensar de que por ahí te sobran cuatro o cinco jornadas si no llegas hacia arriba, pero tenemos que valorar que hemos tenido un año bastante bueno, bastante regular y no hemos sufrido como pasó en otros años. Diego, hablabas de esta regularidad, del hecho de poder alcanzar cuanto antes esta cifra de puntos que os deía la tranquilidad de la permanencia. Sentirse en el vestuario que os encontráis ahora en este tramo ya final de temporada en el mejor momento por las actuaciones que estáis teniendo. Es un equipo muy sólido, muy fuerte. Nos encontramos bien. Hemos sumado una buena cantidad de puntos. Hemos ganado partidos importantes y obviamente eso hace de que el grupo esté bien. Intentaremos en esta semana, pensando ya en Levante, poder conseguir otro triunfo en casa, mirar con esa perspectiva este partido que para nosotros el Levante es un partido muy complicado y es muy importante poder volver a ganar. Hola, Diego. ¿Qué tal? De los tres próximos rivales que sirven como ejemplo, un equipo que se juega el descenso como es el Málaga, el Levante que está como vosotros, que de momento ni para arriba ni para abajo, y el Barça por lo que se está jugando. A estas alturas, ¿qué rival es más incómodo, es más peligroso enfrentarse a él? ¿A uno que se juega la liga, que no se juega ahora mismo nada, el que está peleando por no bajar? Yo creo que a partir de ahora todos tenemos que cumplir nuestros objetivos, como el que va a pelear por la liga, como el que va a buscar la permanencia, como el que buscará sus opciones a Europa. Es decir que cada partido va a ser trascendental, cada partido va a empezar a ser una final porque todos queremos cumplir ese objetivo, porque cada vez es más difícil ganar porque las necesidades cuentan para todos, entonces cada partido ganado, cada tres puntos es un sabor muy muy dulce porque cuesta cada vez más.